Tras dejar en claro que en su administración ha sido respetuoso, plural y democrático, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó categóricamente que su gobierno no intervendrá en el proceso político electoral. Será absolutamente respetuoso de los contendientes en el proceso electoral, porque al gobierno corresponde dar garantías de paz social, de tranquilidad social, para que tenga lugar un proceso democrático que queremos ejemplar y en el que los mexicanos decidan libremente a quién confiar las distintas responsabilidades que estarán en disputa, desde la presidencia de la República, senadores de la República, legisladores federales, alcaldes en varias entidades, en fin, todos los puestos o todas las posiciones que estarán en disputa electoral, el gobierno quiere ser y será absolutamente respetuoso de ese proceso. Al inaugurar el almacén granelero de Diconza, Totó Alco Perote, el jefe del Ejecutivo manifestó su confianza en que los mexicanos elijan correctamente el próximo 1 de julio. Y si algo hay de decir solamente a ello, yo también confío en que la sociedad mexicana no se dejará influenciar por las muchas distorsiones, por las falsas verdades o las muchas mentiras que a veces corren en distintos medios noticiosos o en las redes sociales. El primer mandatario manifestó que los mexicanos observarán a todos los candidatos. Lo sabemos, quienes hemos participado en un proceso democrático, somos bien observados, nos ven todos los días, nos revisan todo nuestro historial y todo nuestro pasado, desde el día en que nacimos, dónde nacimos, cómo nacimos, qué hicimos, qué novias tuvimos, cuáles no, a quiénes dejamos, quiénes se quedan en el camino, todo. El presidente Peña Nieto indicó que si bien ha habido avances, todavía quedan retos, por lo que su gobierno seguirá trabajando. Los gobiernos no bajan la cortina, los gobiernos no se van a descansar ni se van a tomar un descanso en tanto transcurren las campañas electorales. Al contrario, hoy más que nunca estamos bien comprometidos los gobiernos para seguir llevando a cabo nuestra actuación que sirva a la población y al mismo tiempo manteniendo un clima de civilidad, de armonía y de orden social que favorezca al proceso electoral que habremos de vivir ya en breve, el próximo 1 de julio. Con información de Araceli Rivera, Notimex.